Hola, hola, aquí seguimos en Chicago, analizando y viendo todo lo que sucede en el mundo Real Madrid. Si eres aficionado del Real Madrid y te gusta seguir de cerca al mejor club del mundo, este es tu canal. Este es el canal donde analizamos todo en el minuto donde está el Real Madrid. Hoy nos encontramos en Chicago y vamos a analizar las palabras del técnico Carlos Ancelotti y las reacciones de Florentino Pérez, los dos mandamás del fútbol mundial. Empezamos con Ancelotti. Estos partidos son para mejorar la condición individual de los jugadores. Comentó el técnico italiano en rueda de prensa. La plantilla tiene la calidad suficiente para competir en todas las competiciones. Esas han sido las palabras claves de Carlos Ancelotti. Atendió a los medios de comunicación tras el primer entrenamiento del Real Madrid, en Charlotte. El técnico dijo, el partido ante el Chelsea lo espero en la misma línea que el Clásico. Son partidos de pretemporada. Tenemos que mejorar la condición individual de los jugadores. Después volveremos todos juntos para preparar el primer partido. 7 títulos en juego. Ni más ni menos. Se espera una temporada de 7 títulos en juego. Super picante. Esta temporada super bonita e interesante. Suscríbete a nuestro canal para estar al tanto de todo. Hay que competirlos y puedo asegurar que vamos a hacerlo. Si el calendario exige mucho, tenemos una plantilla con la calidad suficiente para competir en todas las competiciones, como siempre. Es la exigencia del club. Comentó Carlos Ancelotti en la rueda de prensa. Tras sus palabras, Florentino Pérez coraboró y dijo que este año se vienen cositas. Van a llegar más títulos. Si pueden ser siete mejor que seis. Dijo de forma irónica. ¿Cómo han llegado los jugadores? Preguntó el periodista, más famoso, llamado Lautaro. Lautaro. Llegan bien, respondió Ancelotti. Preparados y en forma. Solo necesitan minutos. Necesitamos trabajar juntos. Cuando vuelvan todos, vamos a trabajar juntos y a crear un buen ambiente. Esas son las palabras de Carlos Ancelotti. También preguntó sobre Hendrick. ¿Cómo no? El periodista Lautaro sabe mucho las preguntas picantes. Por eso las analizamos en este canal. Hay que tener paciencia con él. Ha mostrado gran calidad y talento, respondió Ancelotti. Como con Guller el año pasado. No tenemos que meter presión a los jóvenes. Tiene detrás de él mucha presión. Es un jugador querido en todo el mundo. Sobre todo en Brasil. Pero debemos ser pacientes con este tipo de jugadores. Con los jóvenes sobre todo. Estas han sido las palabras de Carlos Ancelotti. Desde mi punto de vista y nuestros mejores reporteros del canal, todos hemos llegado a un acuerdo y pensamos que estas palabras son muy sabias. Estamos ante las palabras del mejor técnico italiano del mundo. ¿Por qué dice Carlos Ancelotti esto? Empezamos con el análisis. Carlos Ancelotti ha dicho estas palabras ya que muchos jugadores se han estropeado por las presiones de la prensa y por las presiones siendo todavía muy jóvenes. Por ese motivo hay que quitar presión a los más jóvenes. Ya que tienen la cabeza por lo general un poquito a pájaros, como dice la expresión. ¿Qué significa la cabeza pájaros? Significa que todavía no tienen claro lo que son. No tienen claro dónde están y no tienen claro dónde se encuentran. Por ese motivo no se puede cargar en ellos el peso del equipo, ya que podrían derrumbarse. Continuamos, continuamos con lo más importante del día de hoy. En el mejor equipo del mundo, el Real Madrid. Hoy están ante un entrenamiento en Charlote para preparar el partido frente al Chelsea. Y aquí estamos para enterarnos de todo. Los de Ancelotti. El mejor equipo del mundo, el Real Madrid se ejercitó en el Atrium Perforance Park, un estadio lleno de categoría. Subiremos un vídeo con las fotos más recientes. El Real Madrid completó el último entrenamiento antes de enfrentarse al Chelsea en Bank of America Stadium de Charlote. Los de Ancelotti se ejercitaron en el Atrium Performance Park, en una sesión que arrancó con un calentamiento articular, rondos y series de carrera bajo las órdenes de Pintus. ¿Qué ha sido lo más interesante de este entrenamiento? Los entrenadores han entrenado descalzos. ¿Por qué han decidido que este entrenamiento se debe hacer descalzos? Para hacer los pies más duros, como dicen en mi pueblo, para encallarlos. ¿Qué significa encallar los pies? Analizamos la expresión que ha dicho el técnico Pintus. Encallar los pies significa crear callos y que el pie aguante más. Todos sabemos que en las botas se cuece mucho calor, es decir, suben a altas temperaturas. Se llegan a poner entre los 49 y 58 grados. Como ya sabéis, eso es una temperatura muy alta. Si el pie no está encallado, el pie se rebota y salen heridas que luego pueden ser muy malas para los jugadores. Por eso es importante encallar los pies. Muy importante que salgan callos toda la planta de los pies y entre los dedos, para que el pie quede robusto y pueda jugar una temporada acorde a las condiciones del Real Madrid. A continuación, el equipo llevó a cabo centros y remates a puerta y trabajo táctico. La sesión finalizó con varios partidos en el campo de dimensiones reducidas, con un balón de tres veces el peso con el que se juega la Liga o la Champions League. ¿Por qué se juega con un balón tan pesado? Analizamos. El balón tan pesado simplemente es para los entrenamientos, para endurecer la parte frontal del cuello y poder rematar a cabeza con más calidad. Si entrenamos con balones tres veces más pesados de lo que pesa, el balón normal, cuando llegue la hora de la verdad, simplemente va a ser un juego, meter los goles, comentó el técnico Pintus.